¡Gracias! Los Diablos Rojos se fueron al frente en la primera entrada donde produjeron dos carreras En tanto la tribu zapoteca trató de armar contra la corriente y con un cuadrangular del norteamericano Mike Jacobs Llevó al plato a Tim Torres donde empataron los cartones En la octava entrada los capitalinos le hicieron daño a Guerreros de Oaxaca Donde dejaron la pizarra final 7 carreras a 4 De esta manera Guerreros de Oaxaca se presentó con su afición en la capital oaxaqueña Donde ganó el primer partido y perdió el segundo Asimismo el primero de abril en el Centro Cultural San Pablo Se presentará de manera oficial el equipo de cara a la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol Con imágenes de Víctor Vázquez reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco